Si usted le toca ir a la estación de servicio este jueves, recuerde que el diésel está 63 colones más caro desde este 2 de julio. El precio del litro está en 421 colones. En el caso de la gasolina Super y la Plus 91, permanecen con sus precios anteriores. La Super en 580 colones el litro y la Plus en 555 colones el litro. Según recope debido a la aplicación de la Ley de Protección a las Personas Trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19, estas gasolinas no presentan variación en el precio.